¿Te ha pasado que pasas horas sobre horas grabando una videoclase y no tienes resultados? ¿Te ha pasado que cuando quieres editar tu video y lo exportas, ¡oh sorpresa! sale una marca de agua ahí diciéndote que has sido editado por cuál aplicación? Si es así, quédate hasta el final de este video porque te voy a dar tres consejos para que puedas elaborar con éxito, grabar y editar tu videoclase desde tu celular. Consejo número 1. Elabora un guión para tu videoclase. No improvises. A veces suele pasar que queremos improvisar porque pensamos que simplemente se trata de grabar un video y ya está. Si realmente quieres generar un impacto y que marque la diferencia en tu videoclase, necesitas tener un guión. Como ves en la pantalla, puedes elaborar una estructura básica como por ejemplo, una breve presentación, el objetivo puntual de tu videoclase, cuál es el problema que has identificado, cuál es la solución o la explicación de tus temas y finalmente las conclusiones que quieres que las personas recuerden. Con esa estructura básica empiezas a escribir y redactar todo lo que necesitas para que con esto puedas optimizar al máximo tu tiempo. Pero te preguntarás, Gerardo, ¿me tengo que memorizar toda esa información? No, porque aquí viene tu consejo número 2. Y en este consejo número 2, te quedaría simplemente copiar tu guión, colocarlo en la aplicación, que previamente tiene que estar instalada, que se llama Bill.bu, para que de esa forma empieces a leer todo lo que has escrito y le des la entonación y la interpretación correspondiente. ¿De acuerdo? Si quieres darle un estilo profesional a tu video, ahí sí hay que tener en cuenta tres elementos. Si no quieres invertir en accesorios, pues te quedaría luz natural. El segundo elemento, el audio, ¿sí? O el sonido. Si quieres colocar de repente un micro solapero para que tenga una mejor calidad de audio, excelente, podrías utilizarlo. Y si no, solo con tus auriculares conectados a tu celular, suficiente. Y el tercer elemento, la calidad de tu video. Va a depender mucho de la cámara de tu celular para que generes un buen resultado con tu video. Y finalmente, en este consejo número tres, una vez que terminaste, siempre hay algunas cuestiones que editar. De repente al inicio o al final, colocarle alguna imagen que pueda representar o que pueda interpretar lo que tú estás explicando, entre otros elementos. Y eso lo vas a poder hacer utilizando un software en tu computadora o si no, utilizando una aplicación en tu celular. Existen muchas aplicaciones gratuitas, pero el detalle es que siempre sale una marca de agua cuando exportas un video. También existen aplicaciones gratuitas que puedes utilizarlas para editar tus videos sin que salga esta marca de agua. Sí las hay. Hoy te voy a explicar una que me ha llamado mucho la atención, que realmente me ha parecido muy completa. Se llama BN Editor de Video. Con esta aplicación vas a poder incorporar videos, imágenes, texto, colocarle efectos, cambiar fondo de pantalla verde, cambiar el formato, ya sea en horizontal, en vertical, en cuadrado, entre otras cosas. Así que saca el máximo provecho a esta aplicación porque realmente te va a dar muy buenos resultados. Pero hay un detalle también que hay que tener en cuenta. La aplicación, si bien es cierto, es gratuita, pero necesitas, cuando empiece la aplicación, ver primero la publicidad por cinco segundos, que es lo normal porque la aplicación necesita monetizar para que pueda seguirse dándole mantenimiento, solamente con que veas la publicidad que sale en la aplicación por cinco segundos es suficiente. Porque ya con eso te da la oportunidad de poder disfrutar de todas las opciones que ofrece la aplicación. Así que con todos estos tres consejos ya estás listo para ponerlos en práctica. Y te pido por favor que después me dejes tu comentario contándome tu experiencia. Con el consejo número uno, ¿cómo te fue elaborando tu guión de tu videoclase? Con el consejo número dos, ¿cómo te fue grabando tu videoclase utilizando la aplicación de teleprompter BigBU? Y con el consejo número tres, ¿cómo te fue editando tus videos a través de la aplicación BN Editor de Video? Así que nos vemos en un próximo video donde te voy a explicar el paso a paso de cómo utilizar estas aplicaciones.